El pasado 17 de noviembre, el gobernador Mariano González Zarur supervisó la obra de adecuación del predio La Encrucijada, en la localidad del Rosario Ocotoxco, municipio de Yauquemecan, que estará destinada al uso de la gendarmería para su operación en el estado. Esta obra, que registra un avance superior al 50%, es ejecutada por la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, la SECODUBI, y deriva del compromiso que el mandatario tiene con el bienestar, seguridad y desarrollo de la población tlaxcalteca. En el lugar, el gobierno del estado construye una explanada de adoquín en una superficie de 5.500 metros cuadrados, donde la gendarmería perteneciente a la Policía Federal instalará dormitorios, sanitarios y oficinas portátiles. Acompañado del titular de la SECODUBI, Roberto Romano Montealegre, el jefe del Ejecutivo Estatal verificó las obras que en este sitio se realizan, donde también se colocará un transformador de energía eléctrica, dos descargas de agua residual y dos tomas de agua potable. Con esta obra, la gendarmería tendrá un espacio acorde y en un punto estratégico para la realización de sus actividades en apoyo a la seguridad y el combate al delito en Tlaxcala. Cabe destacar que la llegada de este destacamento policial es resultado del trabajo de gestión de González Arur ante el gobierno de la República, con lo que demuestra su compromiso por preservar los altos niveles de seguridad que caracterizan al estado. El destacamento en Tlaxcala de la Gendarmería está integrado por 100 elementos capacitados para actuar en diversas situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía o sus bienes. Gracias. 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 Gracias.